Cuando el 6 de febrero ocurría el sismo de gran magnitud en Turquía y Siria, tras el cual han acontecido numerosas réplicas, el mundo entero quedó impactado y tras la sorpresa, el primer impulso fue ayudar. Desde Cuba, se propuso hacer todo lo posible y hacerlo rápido. Por tanto, con esa solidaridad que nos caracteriza, quedó organizada una brigada del contingente internacional Henry Riff y como parte de ella, dos granmenses, el doctor Leonardo Daniel León Acosta, especialista en medicina general integral y diplomado en emergencias médicas, y el doctor César Rafael Quesada Matos, médico epidemiólogo, quienes en una acción positiva y necesaria partieron a cumplir con el deber. Estamos trabajando en diferentes puntos de la geografía de este territorio. Unos se encuentran en zonas montañosas, en las comunidades que están viviendo en casas de campaña, porque la población tiene terror de volver a las viviendas, a los edificios. Intensas jornadas continúan viviendo estos médicos granmenses que desde el 11 de febrero se empeñan en salvaguardar vidas en un contexto marcado por situaciones extremadamente complejas, no solo por la magnitud de los daños dejados por el sismo, sino también por el clima y el idioma. Debemos continuar las actividades porque esto es sin límite en la semana, es decir, trabajamos todos los días, un promedio de 8 a 14 horas, y venimos, descansamos, estamos comiendo, alimentándonos en las mismas unidades donde estamos haciendo nuestra labor, de conjunto con los turcos. El pueblo turco nos ha recibido con mucho respeto, con mucho cariño, con un trato delicado y muy cuidadoso y muy detallado. De forma general, la Brigada Cubana, integrada por cirujanos, médicos generales, clínicos, pediatras, psiquiatras y enfermeros, se despliega en pequeños equipos de trabajo capacitados para este tipo de contingencia. Con ellos, todo el pueblo de esta isla del Caribe, que les acompaña con el corazón. Desde Gran Mayudio, García Ginarte y Celia María Reyes Casate, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.